El Senado de la República emitió una alerta ante el incremento de agresiones hacia la comunidad transgénero en México. Esta preocupación surge después del reciente asesinato de la activista trans Samantha Gómez Fonseca. Los senadores Giovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso y Joel Padilla del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicitaron a las autoridades competentes que se acelere la investigación de los crímenes de odio cometidos contra esta población. En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Senado, los senadores solicitan a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a que realicen investigaciones exhaustivas sobre estos casos. También han pedido a la Guardia Nacional y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que informen mensualmente sobre los transfeminicidios, homicidios y otros delitos de odio contra la comunidad LGBTIQ+. Además, los senadores pedidos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, a que continúen promoviendo la cultura de paz, los derechos humanos y el respeto hacia la diversidad y la pluralidad que caracteriza al Estado democrático. Giovanna Bañuelos, coordinadora del GPPT, destacó que, de acuerdo con informes de medios de comunicación, en lo que va del año se han reportado cinco asesinatos de mujeres de la comunidad trans y dos más han sido víctimas de agresiones físicas. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de 2018, el 74.8% de los hombres trans y el 74.4% de las mujeres trans afirmaron haber sido discriminados por al menos un motivo en el último año. Además, el 50.3% de las mujeres trans y el 40.9% de los hombres trans sufrieron negación injustificada de un derecho.